...para vivir otro partido importante en la vida de Defensa y Justicia y quizás renovando algunas expectativas. Venimos de una derrota en este mismo estadio en el Tomagelo, pero hoy con esperanzas renovadas. Hoy por enfrentar a un rival archi, pero archi difícil, un rival donde quizás no viene de la mejor manera, pero tiene jugadores que ya lo estaremos nombrando, jugadores que son prácticamente cracks, jugadores que están jugando en un alto nivel y un Defensa y Justicia que no encuentran rumbo todavía. El equipo de Darío Franco no puede encontrar esa sintonía como para poder escalar en la tabla de posiciones y quizás escaparle a lo que puede llegar a ser entre un par de años otra nueva caída de la BN. Por eso Defensa y Justicia pelea por los puntos, pelea por la penavidencia y juega a un campeonato distinto. Somos Radio Fútbol Club por la 96.1, en la locución Marcelo Ceja en la operación técnica Rodrigo Paz, o sea, le voy a dar el paso a mi querido amigo que hoy lo tengo a la izquierda del Tomajero en la cabina 8, mi querido amigo y comentarista, Quique Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, buena vida, buen fútbol es nuestro deseo para esta jornada soleada, vital, clave para el futuro del halcón, de un halcón cascoteado, de carreteo errático, de vuelo bajo, que no sabe hacia dónde va y por ello no encuentra el rumbo, tanto por la obstinación de su carronero mayor, Darío Franco, en repetir errores del pasado y hacerlo patente en cada cruce, como por sus polluelos apichonados, sin revelarse que necesitaría poder abrir las alas de una buena vez y echar a volar e ilusinarse con un futuro mejor. Y hoy, en su nido Tomajero, a este ave rapaz que mostró ser herbívora tiene que oler sangre verdiblanca de una buena vez para no dejarse taladrar en su esperanza ante los Almeida Boys, porque después los espera la tromba aureazul con confituras que amenazan a ser amargas en la bombonera y más tarde se viene una academia campeona y prepotente. Es ahora o nunca para remontar antes de que sea tarde para tu porvenir. ¿Verdad, querido cabezón Darío Franco? ¿Verdad, querido Alcón? El comentario previo, un mini comentario de color.